¡Compúntalos con tu silencio! ¡Sombrúntalos con tus acciones! ¡Déjalos, la energía! ¡Cambia nos hace más fuerte! ¡Ciado! ¡Patrón del Rito! ¡Barde! ¡Rosa! ¡Y mis ángeles! ¡Mana mamá yopá! ¡Mana de Tayota! ¡Pobre callático! ¡Watsaca yaprico! ¡Desprecia yamanquí! ¡Wanta se yamanquí! ¡Voy a venir con él! ¡Venga ya yamanquí! ¡Suscríbete! Canangyan Cholito, Ricaranangui, Huacapta, Zufreta, maldito seas Que tachiriqui, pero siempre, Huacapuriqui, no te va a chonir Mana Mama Yoppa, Mana Teta Yoppa, Pobri Kajaptiku, Waksa Kajaptiku, Desprecia Jamangki, Wakate Jamangki, Kuyak Minir Kurya, Enggahnya Jamangki ayy shungo sho who hijo emangwa qenasuu warnemie awea qyaaq waRehmi yar who Gushaak ageu pe si juacauni shaghi harija sharmi bana nam joni tofura mahaetersu Que esta chica no llana, último recarabando Que ayude para siempre, que seas feliz Pues te voy, a que se te voy a buscar, a que se te voy a llevar, adiós Los mentirosos como tú, sobran en el camino de la vida ¡Ah, pero no tienes como Robert Miserio! ¡Apulta de gancas! ¡Ojo más! ¡Para mis amigos de toda la vida! ¡Te voy a dar a él! ¡Y Jorge Guerrero! ¡Por tu calle hermosura! ¡Chile! ¡Fue! ¡Esa vueltecita! ¡Chile a Víctor! ¡Y nos vamos por Silla! ¡Carguaz borrachera! ¡Orlando, guacias, andillán! ¡Venga, venga, bailes fin de semana! ¡Y el grupo lo sale! ¡Quieren bailar! ¡Quieren gozar! ¡Se quiere vacilar! ¡Con barrilas de Rosales! ¡La patrón de requinta! ¡Una cajita más! ¡Gregorio León! ¡Y su linda esposa, Juliana Martínez! ¡Quillo! ¡La victoria! ¡Para. ¡ 가지고 Year! ¡Es que mandas! ¡Duelta del Perú! ¡Drique Rosales! Gracias por ver el video